Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Como siempre, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, cerrando ya lo que va a ser esta jornada del miércoles primero de noviembre, en este último tramo de la jornada, con precipitaciones. Tal como se había pronosticado, comenzó a llover nuevamente en la provincia de Misiones, según el pronóstico que ayer había adelantado el director de Alerta Temprana de la provincia de Misiones, Daniel Fernández Cata, vamos a tener precipitaciones por el término de 72 horas y estiman desde la dirección de Alerta Temprana que rondaría en los 70 y 120 milímetros. Así que a estar atentos. Nosotros tenemos mucha información para compartir en esta edición del miércoles, así que como todos los días, los invitamos a que nos acompañen, por supuesto, póngase cómodos, bienvenidos, estos son los títulos del día. El fatal riesgo de ladrones de cables Un hecho fatal sucedió en Monte Carlo con la muerte de un joven que según los primeros indicios y pruebas habría intentado sustraer un tramo de cable del tendido eléctrico. Ocurrió en calle 4 de Mayo, lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida del sujeto que trascendió ya tenía antecedentes penales por distintos delitos. Por el momento se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa de muerte, si falleció, electrocutado o producto de la caída. Otro aumento. Llegó el combustible en YPF pero llegó con aumento. El incremento ronda el 10% para todos los combustibles de la petrolera estatal. La nafta super pasó a valer 341 pesos el litro en las estaciones YPF. Posadas, Monte Carlo, El Dorado, Jardín América e Iguazú fueron algunas de las localidades que reflejaron los incrementos. La justicia y el rol docente. El programa Jueces en la Escuela se viene desarrollando desde el año 2011. Su objetivo es informar a los jóvenes sobre sus derechos, los canales de acceso a la justicia y los medios de resolución pacífica de conflictos. Jueces y funcionarios del Poder Judicial brindan charlas y toda dinámica que sirva para la prevención de la violencia. El juez del juzgado de Monte Carlo, doctor José Luis Maimo, se refirió al rol docente con la justicia. Comienza la restauración. Se iniciaron los trabajos para restaurar las pasarelas del circuito superior dañadas por la creciente del río Iguazú en Cataratas. Tras el aumento del caudal en los últimos días, la empresa concesionaria en Cataratas reveló los impactos en los circuitos inferior y superior. Mientras el inferior se mantiene indemne, el superior requiere restauraciones tras sufrir daños. Esperan la evaluación de la garganta del diablo. Habilitado para ingresar a Piraí, la justicia dictó una medida de no innovar que le fue notificada al Ejecutivo Municipal de Puerto Piraí y que obliga a permitir el normal ingreso de los colectivos de la empresa Cruze hasta la ex terminal de la localidad. Por orden judicial, desde el 25 de octubre, la empresa Cruze tiene permitido ingresar hasta el casco urbano mediante una cautelar que se hizo a través de un amparo.